No se va porque como le digo que voy a limpiar Vente para acá champion Cuando venga ya va a estar limpio mija Limpio limpio Sí, pero si es personal no Sí, ahorita déjame nomás A ver, ok, vamos a ver Bueno amigos, a ver Moni Tú Tania, ve enseguida Traeme bolsas por favor Bolsas negras, diles que ahorita yo voy Bolsas negras por favor Ahorita vamos a Pues miren amigos Ya vieron el video de noche, vieron el video de hoy Basura, basura, basura Entonces, pues no No se trata de que Tania se le pague y lo tenga que hacer Tiene que haber una responsabilidad de ella ¿Verdad? Una cosa es que yo la quiera mucho Que la cuide, la proteja Pero no, ya es demasiado Y siempre va a ser demasiado Entonces yo le dije un día Alguien se va a cansar Moni Y no voy a ser yo Dejas cochinero, te lo tiro Cochinero, te lo tiro Día a día vas a ganar menos dinero Día a día te voy a dar menos Porque así no se puede vivir No se puede vivir No, no Entonces Se fue ahorita molesta No sé si va a venir, si no va a venir ¿Verdad? Si ustedes siguen Mucha gente sigue Oh, que tu minita de oro Que no Yo soy su minita de oro de ella No se me confundan Si fuera mi minita de oro Pues le digo a la Tania Que limpie Como siempre Ella la ha limpiado Bueno El 90% Y este Y Y Y ya No dijo que se vaya Pero no No, no Miren Cohetes Cohetes Ya no más No, pues no José Dile que Que deje de hacer eso Aunque me haga el gran favor Y saque todo el baño Sí, José Por favor Sí, sí, sí Sí, ven Ven, 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 José Te voy a decir lo que me saques Y me lo pongas ahorita Voy a pedir permiso Para el tambo de basura Mira Eh, todo esto Mira, José Pásale hasta allá Pásale hasta allá Fíjate bien nomás Lo que vas a tirar, ok Sí Mira, fíjate bien Todo lo que está ahí Menos el jabón Todo Todo, todo, todo ¿Todo el jabón igual? Sí, todo Todo me vas a tirar Ok Por favor Sí, sí, sí Ahorita van a tener una bolsa, eh Gracias Pues sí, amigo No, no, es que no No, no, no Está canijo Miren Yo ni sabía que estaba una botella ahí No sé, entiendo Que pueden decir Y yo también lo sé Mónica está enferma, sí Pero Pues como dice mucha gente Pues una cosa es la enfermedad Una cosa como para el casino Para otras cosas Era muy buena, pues Entonces no puede Esto no puede seguir así No puede seguir así No puede, no puede O sea, de verdad O sea, es increíble Y bueno Ven nomás Ay, quítate, buh Tengo humor El buh ahí Ay, buh No, no, no Quítate Bueno, vamos a ver No, 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 no